¿Y qué pasa chavarillo? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenomers 2 Y hoy, bueno, como estáis viendo, estoy en el hogar del monstruo Buu ¿Y por qué estoy aquí? Pues básicamente porque he terminado ya lo que viene a ser la falla temporal de Buu ¿Qué quiere decir esto? Que ya he terminado con las 5 fallas temporales Y que ahora tenemos una nueva misión de la historia que no sé, no sé de qué es, ¿vale? La historia la terminamos ayer, terminamos ayer, pero esto de hoy va a ser un añadido, ¿vale? Me ha costado, me ha costado mucho terminar con lo de Buu porque el tema de la comida, tela, ¿eh? Tela vale el tema de la comida Y por cierto, estoy viendo que llevo un nuevo equipamiento, llevo el traje de la bola de dragón de 4 estrellas, ¿vale? Además lo he modificado con los colores que tenía antes, más o menos Y la verdad, me gusta, a mí me gusta personalmente cómo ha quedado mi personaje ¿Y ahora qué? Pues ahora nos vamos a venir aquí al nido del tiempo Y vamos a ver qué es ese añadido que tiene la historia ahora Teníamos algo parecido en Dragon Ball Xenoverse 1, eran con... No eran huevos temporales, sino que eran trozos de algo, tío, eran trozos de algo Trozos de brechas temporales o algo así era Y con eso acabamos haciéndolo... pues también un añadido, ¿no? del modo historia Y es lo que vamos a hacer hoy Vamos a hablar con la calle Oshin del tiempo Y... vamos allá ¡Hombre, qué tal! Gracias por traerme otro huevo, por fin hemos reunido los 5 Ahora conozco la verdadera historia de estos huevos Los creó Towa Debes saber que los huevos de Toki Toki pueden servir como fuente de energía para restablecer el reino de los demonios Por suerte, la gente no puede crear réplicas de los huevos de Toki Toki Por muchos conocimientos científicos que posean No sé si solo estaban analizando sus fallos o si estaban usándolos para intentar sembrar el caos en la historia En todo caso deben de haber colocado los huevos en distintas épocas Y así surgieron las grandes fallas temporales Dado su gran poder, generaron las fallas y de algún modo distorsionaron la historia a su alrededor Ese es el origen de las grandes fallas temporales Vale Por fin tenemos una explicación para esas grandes fallas temporales Vale Ahora sabemos lo que las ha producido y nos hemos ocupado de los huevos Puesto que ya no se pueden usar, podríamos deshacernos de ellos ¿No crees? Bueno, mientras estén en Conton City no afectarán a la historia, así que creo que podemos dejarlos así Vale, ahí se quedan Es un fastidio tener que deshacernos de ellos Muy bien, está decidido Será mejor que los guarde todos para mayor seguridad Gracias por la ayuda A ver, aquí tiene que haber algo más ¿Estáis viendo que hay algo más con lo que hay o sin, no? ¿Pero con Trunks o con el antiguo que hay el swing? No, con este hombre no hay nada que hacer Trunks ¿Hay algo que hacer contigo? Sí, 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 sí Vale, 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 vale Tiene que haber algo más, ¿no? De hecho, lo siento, hay algo más Sé que hay algo más Ayer me comí un spoiler increíble ¿Vale? Sé que hay algo más Y... No sé del todo lo que es, pero sé parte Y me ha jodido Me ha jodido saberlo, pero bueno Hola La callosín del tiempo solicita tu presencia Parece que existe una historia que no ha sido vista jamás Me pregunto en qué se diferencia eso de un cambio en la historia ¿Quieres ir conmigo e investigarlo? Vale, esto es Vale, vamos a la cámara del tiempo Vamos para allá, Trunks Vale No os voy a contar nada, ¿vale? Lo vais a ver vosotros ahora Yo ya me comí el spoiler Y... Y poco... Poco me voy a sorprender Creo Bueno, a lo mejor no A lo mejor es mucho más épico de lo que espero Pero vaya Por lo que sé Es que, es que, es que, tío Youtube coge y te pone En vídeos recomendados Coge y me pone ese vídeo Y me pone... Bueno, no voy a decirlo, no voy a decirlo Bien, estáis aquí Bardock arrastró a Mira la falla temporal Y... Algo sucedió Me gustaría enseñaroslo Voy a dejar de hablar Porque lo están... Hablando ellos ¿A mí también? ¿Qué ha sucedido? ¿No se llama isso? ¿Qué ha sucedido? Antes de explicarlo En cuanto te fijas Más a ver Más a ver meer a ver ¿Qué ha sucedido? ¿Quién es eso? ¿Qué ha sucedido? ¡Dog, díaz! ¡Uuuh! ¡Uuuuuu! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡El poder de este... ¡No se me despega! ¡Ey! 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 Te vas para adentro, mira Ahí lo tenemos Vale Orgullo Saiyan por siempre Derrota a Mira Pese de Bardock acotados Madre mía Pues este es el final Este es el final Sí Vamos a llevar a Bardock Y nos vamos a enfrentar a Mira Sí Mira que por cierto estoy viendo que está bastante machetado Vale, no sé cómo son los combos de Bardock Pero bueno Cuidado, 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 cuidado Madre mía Madre mía Pero, pero, pero mira Ahí lo estáis viendo, sí Me puedo transformar en Super Saiyan Sí, como lo estáis oyendo Me puedo transformar en Super Saiyan con Bardock Y si me deja Mira, pues lo voy a hacer Joder, Mira es bastante más fuerte No, no, no Me puedo transformar en Super Saiyan 3 con Bardock ¿Qué dices? Ah, no No me deja, no me deja No me deja transformarme en Super Saiyan 3 Eh, pues no sé En qué momento me va a dejar transformarme Eh, a qué me va a dejar transformarme Quiero decir Me dejará entonces solo a Super Saiyan normal Vale, el spoiler que yo me había comido era No sé qué del final alternativo Y salía en la miniatura Bardock Super Saiyan ¿Vale? Por eso estoy hablando de Por eso decía antes que me había comido ahí el spoiler Joder No ha salido bien el combo, tío Es que No, no, no lo tengo Ah, vale Se transforma solo Vale, vale, vale Adiós ¿Pero qué haces, Bardock? Vale, ya está Es un Super Saiyan Efectivamente, mira Bardock es el primer Super Saiyan de todos Madre mía Eso no te la esperabas, eh Esa no te la esperabas Vale, esa tampoco me la esperaba yo Madre mía Ahora que me estoy llevando Espíritu Espíritu Saiyan ¿Qué habilidad es esa? Eh, vale Esa no era Espíritu Saiyan No, tío No, 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 no Tío Eh, me va a destrozar, eh Me está destrozando Eh, tío Mira, es más fuerte que yo Y encima tiene mucha más salud Eh Esto no, no No me gusta No me gusta, ¿vale? No me gusta Una mierda Vale Es que mira Tiene más resistencia que yo Puede esquivar más golpes Vale, vale Puff Adiós ¿Qué he hecho? Superguardia Hostia, se ha cargado La resistencia, creo Pues ni idea Ni idea Adiós La que le está cayendo ahora Pero que no le bajo la vida No le bajo la vida, tío No le bajo la vida Yo no le bajo la vida Pero a mí sí ¿Qué haces ahora, bardo? ¿Se ha transformado en Super Saiyan 2? ¿Super Saiyan 2 o qué? ¿Se ha transformado en Super Saiyan 2? Venga, vamos Eh Estoy sufriendo, ¿vale? Estoy sufriendo porque tiene más vida que yo, tío Si no tuviese más vida que yo Pues no estaría sufriendo tanto Pero Tiene más vida que yo Y encima, mirad cómo aguanta los golpes Y mirad lo que me quita él a mí Cuando me ataca Super Arma activado Todo ha terminado Pues a ver si me sirve de algo El Super Arma ese Venga, vamos Es que mirad, tío No le quito nada No le quito nada Espíritu Seiya No sé qué es esto Vale, no le he dado Increíble No, 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 no Increíble A ver, si uso la Super Guardia esta Vale, a ver, a ver Vale, cápsula de energía Cápsula de energía Ya está Mira Ya nos hemos igualado Uff Eh Más complicado de lo que pensáis, eh Y más cuando no conoces al personaje Porque yo a Bardock Apenas lo he utilizado De hecho Quitando a mi personaje No lo he utilizado a nadie Bardock Super Saiyan 3 ¿Pero esto qué es? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Pero qué dices, tío? ¿Bardock Super Saiyan 3? Pero, pero LOL ¿Qué se les ha ido? ¿Qué se les ha ido de las manos? ¿Qué se les ha ido de las manos, chaval? A ver Sabemos que To'Wa Ha aumentado el poder de Bardock, tío Pero Tanto como para alcanzar el Super Saiyan 3 Que solo había sido capaz de alcanzar Goku Bueno, el Gotenks El Gotenks es una fusión Pues Me parece increíble Me parece increíble No, sin duda me parece increíble Lo digo en serio, eh Lo estoy diciendo en serio Me parece increíble, tío Bardock Super Saiyan 3, tío A ver Yo cuando lo he visto antes Con la opción de ir a transformarme Pues no sé Me lo he creído Por un momento Pero ahora Ahora me lo creo más todavía Vale Entonces lo de antes era Super Saiyan 2 A ver Primero era Super Saiyan Después Super Saiyan 2 Y ahora hemos alcanzado El poder de Super Saiyan 3 Con el que vamos a derrotar a Mira De una vez por todas Bueno, no es mentira Porque después acabo derrotándolo yo Como impresionaje normal Pero bueno En este final alternativo Bardock Transformado en Super Saiyan 3 Es capaz de vencer a Mira ¿Y ahora qué? ¿Qué me vais a contar? ¿Has perdido a Mira? ¿Es cierto? Pero No lo sé ¿Qué es lo que se sentiría? ¿Por qué yo no he perdido? ¡Oh! No, no, paro, paro Eso es algo Que me parece Que me parece ¿Qué es lo que se siente? Bueno, realmente Mira No pierde Porque Mira después Aparece Y bueno Resucita Por así decirlo Y se enfrentan los otros Pues nada ¿Aquí acaba esto o qué? Oye Muy lolo Eso de Bardock Super Saiyan 3 Tío ¡Muy lolo! ¿No es que Bardock Que se ha derrotado a Mira Que se ha derrotado a Mira Mira Y mira Tapa Y se ha derrotado a Mira Y se ha derrotado a Mira ¿Qué? Esta vez Y su pelea de Bardock Y el partido Mira Y la vida Y la vida Al final Al final Fue Bardock El que la lio ¿No? Porque Bardock Se podría haber estado Quitecito Podría haber perdido Contra Mira Y después Mira No se habría transformado Pero bueno No pasa nada Mira Ya no se ha derrotado ¿Tiene que estar en el camino? ¿Y si Bardock ya no estaba allí? ¿Quién es? En el final de la guerra del lugar de la guerra, Vila se ha olvidado de que la historia se deshacen. ¿No? Es probable que... ...seguró por la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza... ...seguró por lo que se ha pasado en el momento. ¿No? ¿En serio? ¿Qué piensan los demás que le pasó a Bardock? Y me pregunta a mí. ¿Ha desaparecido o lucha en otro lugar? Vamos a poner que lucha en otro lugar. Bardock es un guerrero, tío. Bardock tiene que estar luchando donde sea. No puede haber desaparecido. Es que, a ver, desaparecer no tiene sentido. Sin embargo, el poder de la Super Saiyajin 3 es muy fuerte. No puede haber desplazado el cuerpo, pero se ha desaparecido y se ha desaparecido. Oh... Sí, ¿no? No puede haber ningún lugar. Si... Si hay que vivir, podríamos volver a encontrar en algún lugar. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando de misiones posteriores a esta. ¿Eras que va a aparecer Bardock? ¿Quizá con algún DLC? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! Cuidado. No, no hay que regresar a nada porque ya hemos terminado. Claro, es que esto es algo que se puede hacer... Bueno, no, espérate. Esto solo se puede hacer después de acabar la historia, ¿no? Bueno, no lo sé. Gracias por tu ayuda, Trunks. Pero si Trunks no ha hecho nada. Bueno, mi personaje tampoco ha sido Bardock. Pero he sido yo el que manejaba a Bardock. Bueno, pues por aquí parece que ya sí que sí. Es el final. ¿Confirmamos que es el final? Solo tengo que pulsar R2. Si pulso R2 y no hay nada más... Vale, sí hay, sí hay. Sí hay. Sí hay, pues vamos a seguir. Sí hay, tío. Hola, vienes en el momento oportuno. Bueno, acá yo siendo el tiempo está buscándote. ¿Para qué? Me han asignado otro trabajo y no puedo ir contigo. ¿Quieres ir a la cámara del tiempo? Sí. ¿Bardock? ¿Otra vez? ¡Ojo, ojo, ojo! Sabía que había esa misión más con Bardock transformado a Super Saiyan contra Mira. Pero no sabía que hubiese algo más todavía. Pero parece que sí. Sí, sí, soy yo, soy yo. ¿Quién va a ser si no? No, Trunks no puede venir. Ahí estamos. Otro cambio en la historia. ¿Pero será Bardock o qué? Uf, la he cortado. Saben que había terminado. Vale, vamos a ello. Vamos a ver qué cambio se ha producido ahora. Me imagino que estarás relacionado con Bardock. Pero tampoco me habéis mucho caso. Lo mismo así, lo mismo no. ¿Y esto? ¿Y esto qué hace aquí ahora? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡No se puede ir a este momento! ¡Esto es el 17 y el 18 de la ciudad! ¡Esto es el 18 de la ciudad! ¡Esto es el 18 de la ciudad! ¡No se puede ir a este momento no es unSTE ni. ¿Y esto se puede ir a este año? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tío, no me deja de atacarle Vale, tienen barra verde Tienen más vida que yo Y encima son dos Eh, perfecto No he podido cubrirme, tío Estoy... Estoy a punto de caer Es que estos androides, tío Es que estos androides, tío Es que están muy chetados, tío Me he quedado sin resistencia Ya está, ya está, tío Trunks, adiós ¿Y ahora qué? ¿Me vais a mandar a repetir, tío? Fin No me digáis que tengo que repetir, tío Fracaso Pero si es que están chetadísimos, tío No me jodas, tío Es que no me jodas, es que no me jodas, tío Es que no me jodas No puedo Es que no puedo, tío Es que si tienen más vida que yo Son dos contra uno Es que Y encima mirad lo que le quito yo Y lo que me quitan ellos a mí Pues a ver qué hago Es que a ver qué hago, tío Es que a ver qué hago, hostia Joder, tío Me jode mucho Me jode mucho, tío Me jode mucho porque no es justo, tío No es justo, tío No es justo, tío Es que Tío Dejadme en paz Pero, tío Si es que estoy corriendo Y son más rápidos que yo, tío Vienen a pegarme A ver Tío Es que no puedo ni siquiera huir Es que no puedo ni siquiera huir, tío Sabéis qué estoy haciendo, ¿no? Bueno, si no lo sabéis Os lo digo Estoy huyendo Esperando a que llegue Trunks Que seamos dos contra dos Y no tenga que estar Y no tenga que estar, tío Esquivando golpes de uno ni de otro Vale, ya está Trunks Vale, ahora que está Trunks aquí Vamos a ir Es que, es que Viene Trunks Pero seguimos siendo dos contra uno Madre mía Vale Ya parece que Estamos Los que tenemos que estar Uno contra uno Vale Bueno, uno contra uno Dos contra dos Vale Bien, bien Trunks, tío Me has ayudado ahí Me has ayudado ahí Pero cuidado Porque ahora vienen los dos a por mí otra vez Vale, mientras Lo suyo es que fuese los dos a por Trunks Pero eso es algo que vamos a descartar totalmente La máquina no es tonta Vale, parece que no Pero este combate es muy difícil Este combate Diría que es el más difícil Porque mira Antes con Bardock por lo menos me he podido Transformar en Super Saiyan Super Saiyan 2 Y al final he sido en Super Saiyan 3 Pero es que ahora, tío Es que ahora no tengo nada Bien Bien, Trunks Joder Vale, 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 vale Vale Bueno, bueno Le he quitado bastante Le he quitado bastante Eh, sé que me debería transformar en Super Saiyan Vale Eh, esperad un momento Vamos a hacerle aquí un combo Me voy a transformar Vale, lo tenemos Y ahora pues le voy a meter en una Super Onda explosiva Por ejemplo Vale Vale, 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 vale Poco a poco Poco a poco Lo que no voy a hacer es el Kamehameha Es una sola mano No lo voy a volver a hacer Porque es una mierda, tío Es que tarda muchísimo en cargar el ataque Para que después encima quite tan poco Quita Vale Más o menos estamos Estamos bien ahora mismo Trunks podría tener más vida Pero no la tiene O bueno, no es algo que me moleste demasiado Me está ayudando Trunks Con C-17 La verdad es que se lo agradezco, eh Es que mirad Es que mirad Me da dos, tres golpes de mierda Y mirad lo que me quita, tío Y yo tengo que hacer Una de combos, tío Para quitarle eso Mirad, tío Mirad Es que no le quito nada, tío Es que no le quito nada Acércate, acércate Si tiene huevos Toma Ahí la llevas C-17 Vale Tengo que ir tirando de ráfaga aquí, eh Tengo que ir tirando de ráfaga aquí Porque si no, no puedo Es que Es que si no, no puedo, tío Vale, vale Bueno, 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 bueno Ahí ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Le he quitado prácticamente lo mismo Con la ráfaga aquí Que con Que con el combo Vale Acércate, acércate No, venga, venga Acércate Acércate, listo Acércate, acércate Venga, sigue esquivando Sigue esquivando Sigue esquivando Sigue esquivando C-17 Se la ha comido, eh Se la ha comido Eh, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Vale Eh, vale Trunks está a mitad de vida Perfecto Perfecto Vale, me tengo que quitar a C-17 ya Antes de que Trunks caiga Antes de que Trunks caiga Tengo que quitarme a uno de los dos Y en este caso Eh, C-17 Es el que está Seguramente más cerca de Caer No me esquives No me esquives Vale Vale, 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 vale Lo tenemos ya ahí Lo tenemos ya ahí Deja a Trunks Deja a Trunks en paz Deja a Trunks en paz Deja a Trunks en paz Me queda un golpe Me queda un golpe, tío No, no, no Tío, ¿cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? A ver, a ver, a ver A ver, que se está completando esto ¡Que está un golpe! Vale, Trunks Gracias, Trunks Vale, a ver, a ver, a ver A ver C-18 C-18 Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Vete con Trunks Vete con Trunks Déjame en paz Trunks, ataca Vale Vamos a curarnos Y ya está Ahora ya No va a haber problemas Porque estamos dos contra uno Y además estamos Incluso mejor de vida Así que ahora Sí que no va a haber Ningún tipo De problema Vale Ya está Ese combo Vamos Vamos ya Ya más o menos Estoy aprendiendo un poco Los combos de Song of the Futuro Hombre Después del combate anterior Y de este Vamos para no aprenderlos Pues es La segunda vez Que pierdo la historia Pero es que este combate, tío Este combate Es Es Muy difícil Es muy difícil Y si encima Antes Trunks Cae Antes Y que yo pudiese Derrotar Hace 17, tío Pues a para ahí Vámonos Vale Venga 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 Ahora sí que va a pillar rápido Ahora sí que va a pillar rápido Venga Venga Ya no reís tantos androides Ya no reís Ya no reís tanto Vamos Joder Por cierto Ahora que yo sin el tiempo Regañará a Trunks ¿No? Debería al menos Oye C18 ¿Puedes dejar de esquivarme? Es que no No es algo que me guste demasiado Que me esté esquivando los golpes Y eso Vale Ahí está Mira Mira La que te vas a comer No No bloquees Hombre No bloquees Tío No te resistas Si vas a morir En cualquier momento vas a morir Tío No te resistas más Nada Nada Que tienen que tocar los huevos Tío Que tienen que tocar los huevos Tío Deja De defenderte ya Tío Vas a caer en cualquier momento Deja de intentarlo Por favor Si tú mueres Lo perderemos todo A ver A ver A ver A ver ¿De qué están hablando? No, no Que no se vaya a ir Trunks ahora Que estamos muy bien los dos Aunque vaya Ya tampoco le queda mucha vida Pero Que no se vaya a Trunks ahora Bueno Si se va da igual Si se va da igual Porque lo tenemos de aquí Lo tenemos de aquí Este combo Toma ya Fuera Joder Los androides Tío Ha costado Ha costado Hay que decirlo Completado Ahí está Subo a nivel 76 Además Perfecto Y con Conseguimos la habilidad Super Saiyan del futuro Oye, ¿esto qué es, tío? Bueno, ya veremos Se acabó Pero esto no es lo que tenía que pasar Pero Trunks, ¿que esto no es lo que tenía que pasar? Si te necesitas volver a llegar Si te haces Como no te voy Otra vez Es... Otra vez El mejor ¿De qué te vas a la novedad? Trunks ¿De qué te hagas? ¿Por qué te has llegado? ¿Qué te vas a la novedad? ¿Por qué te vas a la novedad? ¿Qué te vas a la novedad? Yo he hecho No lo he��ado No Ya No Pero... Pero... ...no quiero ver la historia tan triste con esto. Es que... Es que... Es que... ¿La acaba de liar, tío, no? Acaba de cambiar la historia. Nosotros estamos aquí para intentar evitar que cambie la historia y coge Trunks y la cambia. Pues te has lúcido, macho. Te has lúcido. Que no se arrepiente, dice. Pero si te has lucido Te has lucido, Trunks Pero claro, es que si ahora pasa esto El Trunks del futuro No va a volver al pasado Para avisar Para curar a Goku Y para avisar a los guerreros Z De que van a llegar los androides No entiendo, tío Es que se acaba de cargar la historia Oye, tío, quiero ver qué es lo que pasa ahora Quiero ver qué explicación dan a esto Porque acaba de cambiar la historia, Trunks Es realmente fuerte, ¿no? Frank, ¿no? ¿Qué tal? Si bien, si no, por lo tanto ¿Puedo darme la fuerza de este mundo? Por supuesto Si se puede que el Cel se vuelva a llegar a un par de años Si se puede que el Cel se vuelva a llegar a un par de dos Si se puede que el Cel se vuelva a llegar a un par de dos Si se puede que el Cel se vuelva a llegar a un par de dos Y si se puede que el Cel se vuelva a llegar a un par de dos Entre los dos deberíamos vencerlo fácilmente Y si, ¿no? Y si se puede que el Cel se vuelva a llegar a un par de dos Se se vuelva a llegar a un par de dos ¿El Cel? ¿El Cel? ¿Qué tal es lo que pasa? Yo ya lo sabía Está bien, lo que está mejor Establemente conocido por este futuro Tienes que pensarlo antes, ¿no? Pero primero es que el trunks que debería existir en esta era, ¿no? El trunks que debería existir en esta era, ¿no? No te voy a informar. Tienes que explicarlo también, ¿no? ¿Pero qué es tu madre? Mi hijo ha cambiado a dos personas. Está bien, ¿no? No te preocupes, ¿no? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Es que estoy... Estoy... Estoy desubicado. No entiendo ahora mismo nada. A ver, trunks acaba de cambiar esa historia, ¿no? Sí, lo sé. Sí, lo sé. Pero... Pero, pero, pero... A ver, a ver, a ver. Creo que no está teniendo en cuenta las consecuencias de esto. Las consecuencias de esto es que ese trunks del futuro vuelve al pasado para avisar de que llegan los androides. Si ahora, en ese futuro, se han derrotado a los androides, no va a hacer falta que se vuelva al pasado para avisar a esos guerreros Z de que llegan los androides. Es que, es que esto... Esto es una paradoja temporal, eh... Chunga, eh... Esto es chunga, eh. Es que, entonces, no deberían ocurrir los juegos de célula, no debería ocurrir nada, tío. Es que, es que no entiendo. Es que, es que dejar esos cambios en la historia, es peligroso, es peligroso, es peligroso, como dice aquí el antiguo Kaioshin. Así que... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Esto hay que arreglarlo? Claro, esto hay que arreglarlo. Claro, hombre, claro. Claro, es lo que llevo diciendo un rato. Claro, que hay que arreglarlo. Claro, es que, es que se carga la historia, tío, es que se carga la historia. La decisión final es mía. ¡Pues nada! Pues si vas tú aquí de chula y de que tú decides aquí lo que se hace, pues nada, cambia la historia. ¿Eh? Cambia la historia, Kaioshin del tiempo. ¿Eh? A ver si tienes huevos. No, huevos no tendrás. Madre mía, la decisión final es mía. Lo dice así como... Con aires de liderazgo, ¿no? De que ella es la que manda aquí. Pues a ver... A ver qué haces. ¿Caioshin del tiempo? A ver qué haces. Pues ahora sí, parece que hemos acabado el final. Estos dos finales alternativos de la historia de Dragon Ball Xenoverse 2. Y ahora, en principio, si le doy a R2, como veis, no parece ningún evento de historia más. La historia ha acabado. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues como ya dije en el episodio anterior. Si veo apoyo, tanto en el episodio anterior como en este. Empezaremos a subir... Bueno, empezaré a subir las misiones secundarias de este juego, ¿vale? Empezaré con las grandes fallas temporales. Después haremos misiones expertos. Los maestros también los haremos. Misiones secundarias. En fin. Acabaré subiendo todo el juego, ¿vale? Para resumir. Acabaré subiendo todo el juego. Y... Nada. Eso solo... Eso si veo apoyo, ¿vale? Si veo apoyo en el vídeo anterior y en este. Apoyo... No voy a poner una cifra de likes. Simplemente digo apoyo. Así que nada. Ahora sí. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, ya sabéis que podéis dejar un like. Y... Nos vemos en... Cuando salgan los DLC. Hacemos ahora un parón en este walkthrough. Y... Cuando ya salgan los DLC, volveremos. Lo retomaremos. En su momento. Adiós.